gran pero gran acto inauguración local central las piedras locales entre las piedras frente amplio sábado 6 de abril 7 de la tarde avenida artigas esquina 33 soy la que siente soy la que canta la que se cae y se levanta hablan mario bergara y se mandó costa y rodrigo amengual saldrán referentes departamentales y nacionales a no faltar gran espectáculo cultural participan entre otros portadores de hip hop un joven no puede ser el futuro si los adultos nos ponemos duros para acompañarlos en un presente cargado de contradicción en un sistema patriarcal que disfraza con máscara casca la cara de la discriminación todos fuimos esos pibes y esas pibas con iniciativas frunciendo el seño hoy cumplimos un sueño en esta ocasión más que un trofeo a mejor canción usemos esos spray de graffiti para escribir que uruguay quiere más igualdad e inclusión no teman a la discusión a la otra opinión no portemos un grano de arena para que la escena no pida condenes cadenas de nada sirve pedir más prisión yo prefiero combatir por supuesto por más presupuesto en la educación gracias por su atención humorista sociedad anónima sumemos al cuarto gobierno del frente amplio te esperamos llamando costa intendente mario vergara presidente y